Música Encaramos la parte final ya, el tramo final de nuestro programa hoy de Moganga Diario, Alba aquí en el CEO Motogrande, como han podido comprobar en imagen nos hemos levantado, porque ahora el protagonismo lo van a tomar los pequeños de este centro educativo del municipio. Efectivamente, llega como siempre la parte más interesante del programa y como se han dado cuenta, o se habrán dado cuenta, nos hemos trasladado, hemos cambiado el escenario por un motivo especial, que es este precioso mural, que no sé si ya lo pueden ver, sí, claro que lo pueden ver, que pone una frase muy bonita, a mí me encanta, si pudiéramos ver el mundo a través de los ojos de un niño, todo sería mágico. Y aquí tenemos ya a nuestros pies, prácticamente, a los encargados de hacer este mural, que lo vamos a conocer ya, si te parece. Si te parece, sí, y la profe, que ahí la tenemos, que diga también algo. Me olvidé de ti. Navila. Navila, sí, ya, voy a presentarlos a todos. Primero, a ver, ¿se me escucha bien? No sé si se me está subiendo la mascarilla hasta los ojos. Ahí está bien, ahí está bien. Empezamos con las presentaciones, primero la profe. Bueno, yo me llamo Navila, soy la profe de ellos, son niños de 3, 4 y 5 años, y todos han colaborado haciendo este mural, pero ellos van a ser los que expliquen lo que han hecho. Vale, estupendo, si quieren empezamos primero con presentaciones y me dicen su nombre y qué edad tienen. ¿Cómo te llamas? Adara. ¿Y cuántos años tienes, Adara? Cuatro. ¿Cuatro años? Cuatro añitos, seguimos. Yo me llamo Yune y tengo 5 años. ¿Yune? Yune. Sí. Yune. ¿Adara, Yune? Y yo tengo muchos. Muchos años. ¿Y cómo te llamas? Bior. ¿Cómo? Me llamo Bior. Me llamo Bior. Bior. Vale, seguimos. Si quieres paso yo el micro por aquí. Vale. ¿Me dices tu nombre? Me llamo Encha, tengo 5 años. ¿Pesa mucho el micro? Pásaselo a la compañera al lado. Y a mí no me pesa cuando la hago. ¿Estás fuerte? ¿Ni tienes miedo? Me estabas diciendo antes ni estabas nervioso por empezar y tampoco te pesa en el micro. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mía. Mía. ¿Qué nombre más lindo? ¿Y cuántos años tienes? Sí. ¿Tres? Un montón también. Y por último, que me mira con carita de asustada y de nervio. ¿Cómo te llamas, cariño? Noa. ¿Te llamas Noa y cuántos años tienes? Cuatro. ¿Cuatro años? Bueno, ¿y quién quiere contarme en qué consiste este mural y cómo han trabajado para hacerlo? Con las manos y con los nombres. Has trabajado con las manos y poniendo tus nombres. A ver, ¿qué nos quiere contar Noa? Que también querías hablar. ¿Qué has hecho para hacer el mural? A que nos pusimos, nos pintamos las manos. ¿Te pintaste las manos? ¿De qué color te las pintaste tú? Lila. ¿Lila? El lila es mi color favorito. ¿Qué color ha elegido cada uno para poner sus manos? Yo, yo lila. ¿Lila también? Vamos a pasar el micro, a ver. ¿De qué color? Verde. ¿Verde? ¿Y te gusta el verde? A ver, ¿qué más colores? Yo el color verde. ¿El verde también? Blue. ¿En inglés? En azul, te iba a decir yo. Y Ana me escogí rosa. El azul y el rosa. ¿Y te sabes el rosa en inglés? A ver. Pink. ¿Pink? Pink. Pink. ¡Wow! Aquí tiene una formación importante en inglés, ¿no? Y el azul, el llama Blue. Muy bien. Eso te hemos escuchado. Yunes, ¿y tú explicas por qué hicimos este cartel? Porque hoy es el día de la infancia. ¿Y qué era la infancia? El día de los niños, de los hermanos, de los primos. Ese es el día de la infancia. ¿Y qué hacíamos? En la infancia, ¿qué hacíamos? Voltereta, jugamos, cantamos y estudiamos y aprendemos a estudiar y también sabemos la suma. Muy bien, sabes un montón de cosas. Y saben lo importante que es este día, ¿verdad? El día de los derechos de todos ustedes. Es muy importante. Mira, ¿le gusta venir al cole? Ya, como pregunta final, cuéntenme, ¿qué hacen en el cole? ¿Quieres hablar? Si no quieres no pasa nada, cariño. ¿Te gusta venir al cole? ¿Sí? ¿A todos les gusta venir al cole? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, ¿qué haces en el cole? Te lo quieras decir. Gracias. Mira, ¿qué haces en el micro? ¿Y qué te gusta hacer aquí en el cole? Voltereta. ¿Te gusta hacer volteretas en el cole? ¿Y qué más te gusta? ¿Te gustan las actividades de pintar, hacer recortes? Sí. ¿Es importante venir al cole? Sí. Sí, ¿verdad? Y ayer mi madre te perdió un pendiente. ¿Que se le perdió un pendiente a tu madre? ¡Menuda desgracia! Yo perdí este gato. ¿Cómo? Yo perdí el gato. ¿Se te perdió el gatito? Sí. ¿Pero volvió a casa o se perdió? Eh, no. Bueno, estará en la calle pasándoselo bien con otro gatito. Cuidado. ¿San Pamonte? ¿San Pamonte? ¿San Pamonte también mola? ¿Se fue a la playa? Sí, solo, pues sí. Muy bien, la sola Yunes para que diga ahí algo y ya nos vamos ya. Gracias. ¿Quién quiere? Yo. Ah, Yunes. ¿Qué quieres decir, Yunes, que ya nos vamos a ir? ¿Un besito a todos los niños y a todas las niñas? Bien. ¿Le gustan la cámara y la tele? Sí. ¿Sí? Estupendo, eso es lo más importante también. Ahí, calle La Mugana. ¿Dónde? ¿Cierto? Es porque estamos en Mogana y aquí hay muchas playas. ¿Quieres que nos vayamos a la playa ahora? Ay, qué rico, qué afortunada. Yo voy a ir a la playa de la madora mañana. ¿Cuándo? ¿Después? Sí. ¿Me invitan? Yo fui, yo fui, yo fui al parque con Noa. ¿Fuiste al parque con Noa? Sí. ¿Qué es de las cosas más divertidas que hacen? Ir a la playa, ir al parque. Hoy desde aquí le vamos a mandar... Ir a la plaza. ¿Y a la plaza a jugar? Sí, pero a mi perra le tenía que operar a la pierna. Ah, y entonces nos volvió al parque. Ay, ya viene el comer. ¿Ya viene? ¿Ya saben lo que viene? La actuación que tenemos ahora de despedida. No, ya viene la habitación. Ya viene el comercio. Nos vamos, tíganos. Nos vamos. Chao. Adiós, muchas gracias por venir. Mira, y se van así, todos corriendo. ¡Au! ¡Hola, Abu! Bueno. Bueno, Alba, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Me levanto. Nosotras vamos a continuar. Esta es la parte más bonita, yo creo, más espontánea y en la que mejor me lo paso yo, ¿no? Se nota. Oye, amor, nada. Ahora sí, pequeñísimo alto porque a la vuelta vamos a despedir el programa y lo vamos a hacer con una actuación de alumnos un poquito más creciditos que esto. Ya estamos hablando de niños de 7, 8 años, tercero de primaria. Bueno, pues vamos a ver qué nos tienen preparados. Vamos a preguntarles ahora a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!